¿Qué pasa chavales? Aquí está el indio rubiales ¿Que no? ¡Vamos! Me he vaciado bastante Bueno, bastante Lo que he podido, si es que al final Llevas cosas por llevar, ¿sabes? Vamos a ponernos los champiñones Nos vamos a ir por el camino Sigo medio constipado En lo que hay, estas cosas pasan Vamos a comernos los champis Mientras avanzamos por la orilla Son conchas Vale, voy con mi bolsita de plantas Así que hay que coger plantas nuevas Voy con mi mapita Ahí lo tenemos Nuestra casa está aquí Vale, lo que viene a ser en el norte Esto no cambia, perfecto Pues en el norte, nuestra casa Vamos a dar una vuelta a la isla a ver como es de grande Y cazaremos, cogeremos lo que nos encontremos ¿Esto qué es? Caracola amarilla Esto me imagino que nada Nada, nada, nada Esta planta ya tenemos Vamos a coger más Vale, un lobo al fondo Mucho cuidado con los lobos Así que Uf, como ha esquivado, ¿no, niño? Ya me estás haciendo la envolvente Mira, mira, mira Como viene por mí Vamos, niño Dos flechazos le he dado Dos flechazos le he dado Hay pellejitos de lobo Que no van a venir muy bien Caracolas Y con las caracolas De verdad Vamos a coger esto Para hacer Rengüentos Y por cierto Tenemos que encontrar arcilla, ¿vale? Eso es otra Hay un jabalí en mitad del agua O es cosa mía Es un jabalí en mitad del agua Ah, por cierto Podría coger erizos, ¿no? Caracolas Erizos La verdad Al agua la verdad Es que no me he acercado Caracola, caracola Caracolas Caracola, caracola Las caracolas son para Para hacer colores Con lo cual de momento No nos interesa para nada Una estrella de mar ¿Y qué se hace con la estrella de mar? No se puede desmontar No hace nada No consigues nada Bueno, ya veremos Tampoco quiero petar el inventario Quiero conseguir Plantas y semillas nuevas Coger plumas Eso sí Pluma necesitamos a saco Y encontrar arcilla Sauco ya tenemos Venga, hombre Coge las plumas Vale, voy a coger todo menos las plumas Digo de no petar el inventario Y coge todo menos las plumas Aquí hay cangrejos Al cangrejo yo creo que Con esto le podemos arrear Por cierto, me he crafteado ¿Dónde está? Aquí Ahí lo tenemos Una lanza Que quiera que no Pues oye, una lanza es una lanza, eh Setas venenosas quiero Porque me parece que se puede hacer Un sombrero con setas venenosas Así que me mola, me mola Y estoy yendo por la orilla del mar Porque quiero ver los tiburones Es una ilusión que tengo en la vida ¿Sabes? Me encantan los tiburones Y... Caracolas amarillas No, por favor Caracola, dejar caer Caparazón de cangrejo Creo que con el caparazón de cangrejo También se podía hacer algo Un helecho Esto es nuevo Ahí lo tenemos Vamos a coger unos cuantos helechos Más plumitas Ahí Y mientras vamos a ver Qué encontramos Qué habrá Cosas Las plumas Las plumas Si quiero hacer más flechas Hay que coger plumas Esto es así No, 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 no Nos arriesgamos Con... Espera, le voy a meter un flechazo Y le vamos a dar con... Hola ¿Me ha dado en el arbusto? Recoger el helecho ¿Puedo recoger la flecha? Hombre, ya que está aquí al lado Y la recupero ¿No? Bueno, pues hay que tener cuidado con... Los arbustos Vale Sí, hay que tener mucho cuidado con los arbustos ¿Será posible? No No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ya ¿No seré yo el otro día a Legolas Y hoy no atino ni a las castañuelas? Mira Me parece que se tira pedo, loco Venga ¿No la jugamos? No la jugamos O no O no Que luego hay que andar mucho Vale, ahora sí ¿En serio? Madre mía Madre mía No seré yo el peor cazador hoy Ahí te ha dado Ahí te ha dado y ha sonado Ahí te ha dado y ha sonado Lo tenemos Lo tenemos Uy, una plumita Esa también la tenemos Tienes que dejar de coger madera a la Virgen Uf, mira Una planta nueva Boca de dragón Qué bonito Hombre, no Lino Lino también nos interesa Más plantas Más plantas Espinacas Uf, qué buen rollo, ¿no? Bueno, pues mira Por lo menos siguiendo a lobo Hemos encontrado una zona De plantas nuevas A ver, esta es para curar Y vamos a ver qué es esto Necesitamos arcilla Necesitamos arcilla, ¿eh? Más hierro Bueno, venga Ya que estamos aquí También vamos a tringar un poquito de hierro Que no he cogido Desde lo que cogí la última vez Y la verdad es que nos viene muy bien Y pues mira Si cogemos una zona de lejos de casa Pues ni tan mal, ¿no? Vamos aquí unos segunditos A ver Que tampoco nos vamos a tirar aquí todo el día Pero un poquito, ¿eh? ¿Cómo? Mira, mira Así picaban los indios, loco Además es que vamos de caza Vamos ahí explorando y de caza O sea que nos pega muchísimo A ver Zarzamora No sé si tenemos Pero pillamos El inventario Vaya ahí Vale, vale, vale Echinacea Que ya hemos cogido una antes Estas también son nuevas Prunelas Vale, estamos acercando A una zona Uf Ni se te ocurra, lobito Ni se te ocurra Porque ¿Se ha quedado en la planta? ¿En serio? ¿En la planta se ha quedado? Esa sí se la ha llevado Esa Venga, hombre Esa también te la has llevado Y ahora no corra Ahora me toca a mí Y detrás tuya Fallo No sé cuántas flechas me quedan ¡Uh, uh, uh! Vale, detrás flechas No lo cargamos Eso está claro Tengo la garganta más reseca Madre mía Perdón Vamos a coger aquí flores Flores, flores, flores Que no me ocupan lugar en la mochila Otra más tengamos Mira, maíz ¿Esto es maíz? Maíz, qué grande Ahora sí que sí Se vienen los caballos He visto un animal nuevo Ahí, ahí Coge plantas, coge plantas Coge plantas, coge plantas Que si no me equivoco Las plantas Bueno, el maíz se ocupa Pero las plantas van aquí del tirón Raíces de cúrcuma Madre mía, niño Te lías aquí a coger cosas del suelo Y no sabes ni lo que coges No sé cuántas flechas tenemos Pero se viene un animal nuevo Vale, lo tenemos Un lobo ¿Lobo dónde? Mírales, mírales, mírales Póngase esa cara Espérate, espérate, espérate Ven aquí Mano a mano Pero dale Dale, dale Vale, vale, vale Atacamos más rápido que él, ¿eh? Importante saberlo ¿Escucha otro lobo? ¿Dónde? Ah, mírales, mírales Uh, ese se ha quedado pillado Míralo Se ha quedado pillado Y tengo el inventario petado Espinacas O sea, por favor Tengo el inventario petado A ver, ¿qué podemos tirar Y qué podemos quedarnos? Las pértigas en un momento dado Se pueden tirar Son fáciles de craftear La madera, fácil Así a bote pronto Bueno, vamos a ver si encontramos un caballo ¿Qué es la ilusión que tengo ahora? Por cierto, ¿cómo va el mapita? Ahí, actualízate, actualízate Vale, está poniendo la vuelta a la isla Para ver cómo de grande es Vamos a seguir por la costa Quiero caballos Vamos a dejar de coger cosas Bueno, esto sí Porque para el caballo Me va a venir bien ¡Mira un conejillo! ¿Cuántas flechas me quedan? Dos flechas ¿Le daré al conejito? ¿Dónde estás? Eso sí Quítate de tanta planta Que luego fallo Un último intento Le daremos al conejo Nos hará toda la trama Conejito Párate un poquito ¡Oh! Vale Hasta... ¡Uf! Que de lobo, loco Bueno, de momento No tenemos más Que no cojas más Vamos a ponernos Ya que no tenemos Más flechas La lanza Por lo menos nos servirá Para Defendernos Aún lo que no hemos visto Son tiburones a todo esto Digo yo que en algún lugar Habrá tiburones Vale, esto es blanco De esto no tenemos, ¿no? Pedernal Vale, sí que tenemos Blanco, pedernal Gris Eh... O gris claro Viene a ser... ¡Mira, caballos! Viene a ser... ¿Cómo se dice? Hierro Negro o carbón A ver ¿Marrón o blanco? Vamos a por el blanco A por el de gambas ¡Uh! Lobos, lobos, lobos No pasa nada, no pasa nada A ver Necesitamos Si no me equivoco Aquí El maíz Perfecto Vale, es un caballo salvaje Entonces si yo me pongo el maíz Alimentar Perfecto Vamos Alimentarle ¡Uh! Planta de lino Esto no quiero Ahí Vale Alimentamos Vale, ya es amistoso Y podemos montarnos Pero cuidado Nos puede tirar del caballo Así que hay que tener mucho cuidado Porque en cualquier momento Nos tira del caballo Y nos quita vida Puede incluso llegar hasta matarnos Así que vamos a seguir por aquí Eso gris me imagino que será metal Vamos a comprobarlo A ver Nos bajamos del caballo Vamos a alimentarle un poco más Porque creo que alimentándole más Vale, perfecto Podemos ponerle nombre Ponle nombre a tu caballo Le voy a llamar Jamelgo Vale, tiene que ser todo mayúsculas ¿Eh? No hay más Es obligatorio No porque lo diga yo Sino porque el juego no me deja hacer otra cosa Vale, y creo que llamándole Al F9 Se le llama ¿Ha dicho que no con la cabeza? ¿O es cosa mía? ¿Ha dicho que no con la cabeza? Vale Tomado Y es saludable PK, perfecto Bueno, pues de momento Vamos a dejar a Jamelgo ahí Creerme Con el F9 Se le llama Vamos a ver ¿Qué es esto? Más hierro, ¿no? Me lleva de todo Hasta el nido ahí Que no, que no Que quiero arcilla Uf, que susto me ha dado a Jabalí Queremos arc Arcilla Vamos, que lo hemos encontrado Vale, pues con esto Ya vamos a poder hacer los hornos Que no nos van a venir nada mal Vamos a pillar Toda la arcilla que podamos Vale, vamos a acercarnos aquí Vale, arcilla Arcilla es como marroncilla O un tipo de gris Vete tú a saber ya lo que es esto Dale al pico Dale al pico Ahí, ahí Saca arcilla Saca arcilla Que no podemos llevarla Patata ¿Ando? ¿De dónde hemos sacado una patata, loco? Frambuesas creo que ya teníamos Pero por si acaso La estrella del mar La vamos a tirar Que en el mar Habrá más O sea, que no hay mucho problema Vale, nos llevamos algo de arcilla Vamos a buscar un poquito más de arcilla Ya sabemos más o menos el color que tiene Digo más o menos porque luego hay que acordarse Vamos a coger Lino Si voy con esto en la mano Por cierto, ¿esto se puede interactuar? ¿Esto me lo puede hacer mi amiga o algo de eso? ¿Me lo puedo llevar a casa? No, no Entonces se viene Corre más que yo Corre más que yo Corre más que yo Sí, ¿no? Uf, como corre, ¿no? Vale, corre mucho Y encima más de la trama Malamente Pero ven aquí Si es un pinchacito de nada Ahí lo tienes Bueno, quizás son tres Fallamos Venga, vamos, vamos, vamos ¿A qué distancia tiene esto? Uy Uy A ver Ya, ven despistado ya La tengo, la tengo aquí La tengo aquí Uf Me huele, ¿eh? Me huele a distancia No me extrañan En ti no que dolen los pinchacitos Vale, es difícil, ¿eh? Porque mientras que Tarda un poquito en cargar Bueno, vamos a dejarlo Vamos a buscar la arcilla Porque, madre mía A ver, arcilla, arcillita Arcilla, arcillita Seguramente Mira, eso de ahí arriba Tiene pinta de ser más arcilla Y en la montaña Me parece que hay incluso cuevas ¿Hay ni un tiburón, loco? ¿En serio? He visto un pajarillo Por ahí volando Por arriba Y cuando vas a otras islas Tienes que echarte Un vistacito Al A los pájaros Porque Como en la vida real Dicen que hay gaviotas Cuando te acercas a las islas Y demás Pues en este caso Te dice que hay cerca Una isla Si ves un pájaro Volar por ahí Así que cuando vayamos En barco Hay que tenerlo en cuenta Venga Vamos 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 Un poquito más la arcilla Es que Esto lo tenemos lejos de casa, ¿eh? Hay que aprovechar Que hay que llevarse Como si no hubiese un mañana Ahí lo tenemos Y había una de pedernal aquí Que aunque tengo mucho Me gusta llevarme Y las plumas Es que hay que cogerlas Como si no hubiese un mañana Porque no tenemos forma De hacer pluma nosotros Así que Hay que llevárnosla Sí o sí Tengo ganas de ver Un tiburón Hombre ¿Es posible que no me coma? Porque entrar en el agua Y coger Cosas del agua No debe ser muy agradable A ver Me imagino Caña de pescar También se puede hacer Ahora mismo No tengo muy controlado Muy bien El como Pero se puede hacer Esta zona montañosa Mira los pájaros ¿Y se enchufa un pájaro? Nada Esto enchufa solo tierra Sí Yo creo que si enchufamos Un pájaro Lo mismo lo derribamos Y nos dan plumas O algo de eso Una cosa a probar En un futuro Cuando hagamos más flechas Vale Mucha planta Jabalís Tengo el inventario petado O sea Vamos a intentar Simplemente ver más cosas Avanzar De hecho ¿Por qué no llamo A Jamelgo? Si es que quiere venir También te digo ¿Puede ser ese de allí el fondo? Que es blanco Al F9 En la otra partida Venía O sea La que he jugado yo Probando y viendo cosas Venir Venía Es un caballo salvaje Que también te digo Una cosa Que si vemos Que no aparece Nos hacemos amigos De otro Que muchos problemas No tenemos Será por caballos Hombre ¿Y que no va a aparecer El tío De verdad De amar caballo Pues Pasa de nosotros Pasa de nosotros También te lo digo Pues nada Si pasa de nosotros Nosotros de él también Hombre Hay que pasar aquí Toma crack ¿Quieres ser tú Mi amigo Venga Montamos Venga Despacito Y con calma No quiero que te pongas tenso Vamos Salta por aquí Eso es Vale 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 Vamos viendo Vamos viendo No está nada mal Y así por lo menos Vamos a ver Mucho más rápido ¿No? Más caballos Vamos niño Pues se ha aguantado Yo pensé que me iba a tirar Y ha aguantado No está nada mal Le estoy dando el espacio Ah Que es mantener el espacio Vale 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 Le estaba dando yo Y es mantenerlo Vamos a darle un poquito Más de comer Venga Nos montamos Venga crack Que te acabo de dar de comer No me tires Porque la vamos a liar Bueno Cuando me hagas Yo sé que tengo que mantener el espacio Bueno La verdad es que vamos a recorrer toda la isla Ahí tenemos un poquito más de arcilla Otro y lado Vamos a subir arriba a la montaña Vamos a subir arriba a la montaña A ver que encontramos Y esto parece más arcilla Párate ahí Hay tormentas Hay agua Mira un oso No, 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 no Hacia el oso no Pero ya hacía el oso no Parate aquí Sooo Caballito Sooo Bueno pues Madre mía Que se me va la voz Uf Una atalaya Loco Bueno A la atalaya podemos ir Ibas a ir desde lo más alto De la isla Pero va a ser que no Hay puntos más altos Pero desde un punto muy alto De la isla Vamos a dejar esto Porque me estoy quedando sin voz Y porque ya hago mucho ratillo ¿No? Aquí con el musicote Es agradable Mira Bueno pues el lindo aquí Tomahawk Que parece que me ha crecido la barba Pero se me quitó el bigote Vamos a dejarlo en el próximo episodio Construiremos lo que nos falta Gracias a que tenemos la arcilla Yo creo que ya podremos hacer La caña de pescar Cuando ampliemos las cosas Podremos hacernos armaduras Espadas Ya pasaremos Dijéramos a la siguiente edad Que va a ser la del metal a saco Y seguramente ya podamos hacer el barco Y vamos a ir a por el más troncho Por el más grande Y recorramos las demás islas Y nos queda por ver una cueva Que seguramente haya en esta isla también Así que todo eso Con un poco de suerte En el próximo episodio Adiós Chao Chao